Prometió que no dejaría una bomba de tiempo, pero la realidad es otra. El exalcalde Quispe Ledesma dejó una serie de falencias en la carretera del Bicentenario que complicaría su construcción. Lo que estamos pidiendo es que no haya voluntad político. ¡Tengan, salvación a nuestros hijos! Voluntad hay, lo que no hay es presupuesto. Luego del caos y los enfrentamientos por los 11 millones de soles de las utilidades de la Caja Huancayo para la carretera del Bicentenario en el 2022, hoy se han descubierto una serie de falencias que la Caja Huancayo envía en este informe. Las observaciones respecto a la ampliación del servicio de transitariedad vehicular y peatonal de la avenida Ferrocarril en el campo, esto es de vital importancia, toda vez que este proyecto ya tiene antecedentes, en los cuales, en otras gestiones, terminó frustrado. La ausencia del permiso de ferrovías del centro. Este punto fue cuestionado desde la gestión de Unchupaico y Alcides Chamorro, como se muestran los informes de Contraloría. Concurso sin pedirles el permiso correspondiente a ferrovías del centro, acción que meses después paralizaría la obra. Este error también fue repetido por Quispe Ledesma, con su inoperancia no se logró obtener este permiso, a pesar de que en su momento la importancia de este requisito fue informado por las cámaras de cadena televisión. El día donde la anterior gestión no había pedido permiso al ferrocarril para realizar este tipo de obras, cerca del ferrocarril, ¿la municipal ya tiene este permiso actualmente? Nosotros hemos contratado los servicios de una consultora que está haciendo un expediente completo, lógicamente ya abordando todas estas deficiencias que ha tenido el expediente anterior. Asimismo, la Caja Huancayo ha expuesto las falencias del expediente técnico, las cuales tendrían especificaciones para que sea construido por una empresa privada, pero está siendo realizado por administración directa. A esto se suma la falta de una cantera. También se ve la ausencia de certificados de sistema de alcantarillado y redes de agua potable, entre otros. Otro punto importante aquí es que este proyecto cuenta con un certificado de operatividad de redes de agua potable, el cual ya prácticamente ve que está la red como mala. Sin embargo, el proyecto no fue tomado en cuenta y solo se presupuestan reconexiones de instalaciones, lo cual implica lo que pasó anteriormente. No se puede trabajar encima de lo que todavía no está superado, lo que respecta a saneamiento. El regidor Sabino Blancas pidió una respuesta ante estas observaciones que hizo la Caja Huancayo y del cómo las gerencias encargadas están trabajando para subsanarlas. Por otro lado, el alcalde de San Jerónimo también espera que se concluya el proyecto, además de un apoyo para el saneamiento de las calles que están al costado del ferrocarril. Tenemos el compromiso, en primer lugar, del ingeniero Dennis Cú, el alcalde provincial, el cual pues él se está comprometiendo a dar inicio en dos meses a la parte que le corresponde. La espera, estamos esperando de que la provincia nos pueda transferir también el dinero para el tema de saneamiento básico, el cual es algo principal y es algo que todos los vecinos de Ferrocarril, desde Huancayo hasta San Jerónimo y Tunán, están sufriendo lamentablemente esta desdicha de que muchas autoridades nunca se han preocupado en ello.